¡Suscríbete al canal! Un ejemplar que antes de ir a descansar fue principal candidato, un segundo de Forchesco en enero, después en febrero no pudo ante susurro con tropiezos en la partida, en marzo tuvo un sangramiento en plena competencia en aquella que ganó The Last Dance y después un quinto de Padel que se le rodó la silla al jinete de Mirson Medina. Total que decidieron parar este ejemplar, darle un descanso probablemente estresado, muchos inconvenientes y tras 119 días sin participar hoy con el entrenamiento de David Palencia y la monta de Johan Aranguren gana una bonita carrera Fixed Talk corriendo por fuera. Vean allí, salió más abierto Aranguren, muy bien, qué bien está montando Aranguren. Como le decía a Jorgenis, seis ejemplares alineados luchando por el primer lugar, el que va más abierto es Fixed Talk y con los colores del MM midiendo la carrera dejó que Bucare allí tomara la punta. Soldado del Rey queda segundo, él pasa al tercero, Expresivo va al cuarto lugar y al giro de la curva ya bien parejado, él a Bucare, Bucare no tiene final, era el cinco añero. Corriendo contra cuatro añeros, Fixed Talk pasa a dominar, Soldado del Rey bajó a las primeras líneas, creo que esto lo afectó, ya sabemos el tema del agua por allí y ya cuando Fixed Talk bajó a esas primeras líneas traía una ventaja importante. Sin embargo, Johan Aranguren, vean cómo usa el látigo con la mano izquierda para obligar al ejemplar a subir líneas para sacarlo de la parte donde hay más agua. Muy bien Aranguren, vean cómo lo sube, dos, tres, cuatro líneas para no correr el riesgo que el ejemplar allí por el charquero se fuera a parar. Muy bien Aranguren, Johan para complementar el trabajo de David Palenzi y todo su equipo, victoria para el Stutt MM con Fixed Talk, el hijo de Gala World en Princesa Miranda, el de la raza Aguamiel. El tercer puesto es para Soldado del Rey, el medidor tuvo problemas en la partida y es un gran video, anoten este video allí de medidor, tuvo problemas en la partida y venía duro. El detalle es que la ventaja y con la pista como está, difícil que se recuperara. Cuarto para Cosmos y quinto para Lore Inglés. Así que primero Fixed Talk, segundo medidor, tercero Soldado del Rey, cuarto el número 11 Cosmos y quinto el número 4 Lore Inglés. Gracias. Gracias.